Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Me acompaña el subcomandante de la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano, el coronel Salgado Cámbar. En relación a esta captura de esta pareja donde una mujer de apenas 17 años está menor, pues es la que habría disparado contra un taxista mismo que se encuentra recibiendo asistencia en el hospital escuela. Buenas noches, teleauditorios. En efecto, la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano, como parte de lo que son las operaciones Morazán 2 en el marco de Fusina, está haciendo uso de todos los medios disponibles con que cuenta la seguridad del Estado para darle captura a las personas que cometen los ilícitos dentro del ruro del transporte urbano, o sea, esto dentro de unidades, taxis o mototaxis. Es así que el día de hoy, en la altura de la colonia 15 de septiembre, se dio un hecho donde fue herido a una persona del sexo masculino que conducía a una unidad de tipo taxi, se le dio inmediatamente, se dieron las alertas y se le dio persecución a estas personas desde aquí, de la colonia 15 de septiembre, hasta lo que es el área de la colonia La Pradera, donde fueron capturados por una patrulla que se encontraba en esos momentos, decomisándoseles también lo que es un arma de fuego y serán puestos dentro de pronto a la orden de los juzgados a través de una coordinación con la dirección de investigación policial. La sorpresa fue, comandante, que se trataba de un menor de 15 años que era el que conducía la motocicleta, se supone, y que la atacante en este caso era una fémina, una menor también de 17 años. Es correcto, tenemos los videos donde sale el momento en que se hace el atentado, se están reuniendo todas estas evidencias para hacerte puestas a los juzgados. Tenemos que saber que esta es una nueva modalidad que están usando las estructuras criminales, donde están usando menores de edad y sobre todo féminas, para cometer estos ilícitos. Desde el año pasado lo hemos estado advirtiendo y nosotros ya hemos hecho capturas de personas del sexo femenino que están transportando armas o que son sindicadas como gatilleras de estas estructuras criminales. También me informaban que se investiga la posible participación en este caso de esta misma joven que fue la que habría atacado Transportes Lila. ¿Qué información manejan ustedes en relación al tema? Todo eso se está haciendo investigado para ver en qué situaciones está, porque no solo es este caso el que se está investigando, sino que se van a hacer todas las investigaciones del caso a través de los organismos de investigación que están cruzando información para ver si estas personas pertenecen a estos grupos antisociales o han cometido otros actos ilícitos. Finalizo, cuando se trata de dos menores en este caso, pues el trato es diferente. Ellos, pues la ley no les señala como delito, sino que como una infracción. Es correcto, está estipulado en nuestras leyes que los menores no cometen delito, sino que infracciones, serán juzgados y serán los tribunales los que determinarán el grado de culpabilidad o cómo van a ser manejadas esta situación. Muchas gracias al coronel Salgado Cámbar. Él es el sucomandante de la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal. ¡Gracias!